Un gran honor, un gran privilegio tener a la joven adoradora Jennifer Tavares. Bienvenida a la Tribuna Radio TV. Muy bienvenido, le doy gracias a Dios por este momento al junto de ustedes. Bendecimos su vida de una manera especial, ya como anteriormente dijo, pues el varón aquí. Mi nombre es Jennifer Tavares Fernández y estamos aquí para glorificar al Señor, a un Cristo vivo de poder y esperamos gozarnos en esta hermosa actividad. ¿Desde qué tiempo sirve al Señor y cómo recibiste el llamado? Bueno, yo sirvo al Señor desde que tengo uso de razón, desde el vientre de mi madre, pero llegó un momento determinado en que a mis 16 años empecé lo que es de tener un concentramiento especial con el Señor, lo que es una comunión total con Dios. Y pues a los 16 años fue que de lleno yo me entré lo que es en el Evangelio. Qué bueno, damos gloria a Dios. ¿A qué iglesia pertenece? ¿Dónde reside? Bueno, yo vivo en Sabana Rey Latina, es un sitio que pertenece a La Vega, por el ranchito, y pues me congrego la Iglesia de Dios en Cristo la Hacienda, allá en Sabana Rey. Qué bueno. Una pregunta, a nivel del ministerio, ¿te queda solamente en la adoración? Creo que te he visto predicando y ministrando, ¿no? Sí, nosotros en lo que nos destacamos más es en la adoración, pero si nos ponen a predicar y eso, etc., pues entramos ahí en la predica también. ¿Tocas algunos instrumentos? Por el momento no soy tan profesional, pero toco la batería. Oye, qué bueno. ¿A nivel secular tus estudios? Bueno, mis estudios van bien. Estoy estudiando Psicología Escolar en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, aquí en San Francisco de Macorís. Tengo dos años ya estudiando esa carrera y eso. Como joven, como adoradora, como predicadora, también como música, tus sueños, ¿cuáles podrían ser? Bueno, mis sueños es alcanzar lo que es la corona de la vida en primer lugar y que fuera parte de que seamos jóvenes y pues tengamos una corta edad, nosotros debemos entender de que Dios es nuestro pronto auxilio. Y además de eso, hay momentos de flaqueza que vienen a nuestras vidas y hay momentos determinados en que queremos rendirnos, pero que eso no sea un impedimento para nosotros lograr nuestro sueño. En primer lugar, quiero que mi familia pues acepte por completo a Jesús y que le vean la cara a Él y que tenga un encuentro sobrenatural. Pero sobre todo, mi anhelo es cada día verle la cara al Señor y alcanzar la corona de la vida. En el campo sentimental, ¿cuál sería el joven ideal? ¿Está buena o fuerte la pregunta? No, está bien. Bueno, en primer lugar, una persona que ame a Dios, sobre todas las cosas, que sepa lo que quiere, que sepa tener claras sus decisiones. Y que sobre todas las cosas, guarde su corazón y que sea una persona íntegra delante de Dios. Jennifer, me gustaría, aunque ya estamos de frente a una actividad donde lo estará adorando, me gustaría que le diese un poquito a algún tema de eso que te gusta, por lo menos un poquito a capela. Bueno, a mí me gusta esta canción que dice, mi amado es el más bello. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Y ahí. Bueno, Jennifer, precioso, maravilloso. Palabras finales. Bueno, las palabras que yo le diría a todas las personas que me están viendo es que no se desesperen. Aunque le espera, pueda tardar un poco. Y aunque el Señor le prometió en algún momento determinado que le iba a entregar cosas nuevas en sus vidas, siempre confíen en el Señor. Porque muchas veces queremos desesperarnos y queremos adelantar los planes del Señor. Y los planes del Señor van a ser reducidos a la manera correcta y divina y perfecta de Dios. Así que como jóvenes debemos esforzarnos en buscar su rostro y tener una completa comunión con Dios y ser ejemplo y ser luz en medio de las tinieblas. Perdón, hay una pregunta que no se puede quedar. Para invitaciones, ¿contacto? Bueno, el contacto es 849-210-6998. Y naturalmente con WhatsApp. Claro, porque mío no me lo sé ahora, el día de mi mamá. Sí, ese es el de mamá y de ahí nos contactamos. Ah, bien, correcto. En cámara María Duarte Polanco, conducción, comunicador, pastor Brunildo Antonio Bueno. Gracias.